¡Suscríbete al canal! Oye, ¿cómo salió doña Elba de guapa después de sus seis años o X años de estar trabajando por la juventud? ¡Vela! Parece que se operó, se durmió con aquellos rumanos que tenían... Estos tratamientos, ¿no? Los tratamientos del sueño y de no sé qué. La señora salió, bueno, con una gran fuerza y además más guapa que nunca ha estado, porque nunca era guapa. Era bastante fea y ahora resulta que está bastante pasable.